Y mire, vamos hasta Monterrey, en donde un joven es asesinado delante de su propia mamá y también estaban sus hermanas. Esto fue en Apodaca. Sara Soberano nos tiene toda la información. Sara, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Francisco. Muy buenos días. Me lazo contigo para informar que un joven fue privado de la vida delante de su madre y sus hermanas. Este trágico hecho tuvo lugar en calles de la colonia Évanos, municipio de Apodaca. Las personas que presenciaron este evento indicaron que fueron dos jóvenes en moto, se detuvieron al exterior de la casa, uno entra y realiza entre 10 y 15 detonaciones. El cuerpo de quien en vida llevara por nombre Calef y tenía 22 años quedó en las escaleras. Los mismos testigos aseguraron que los pistoleros se fueron realizando varios detonaciones al aire y agregaron que hay videos que registraron el homicidio, videos de una cámara de vigilancia que ya están en manos de la autoridad. Asimismo, indicaron que Calef tenía varios años de haber salido de prisión y que contaba con antecedentes penales por narcomenudeo. Francisco, hasta aquí el reporte. Muy buenos días. El que te agradezco mucho también, por supuesto.